bienvenidos a este su programa quiero vivir yo soy el doctor gilberto priego y hoy como todos los días primero dándole gracias a dios nuestro señor de haber despertado y haber despertado con bien te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender punto y se acabó hoy un temazo es un tema que ay la almohada que no me deja ni surrar todo el mundo se va por otra cosa no 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 bueno déjenos presenta a mi queridísimo amigo rolando rolando peña sexólogo compañero muchos años aquí de la radio y bueno pues que está presente ahí en su consulta bienvenido mi querido gracias por acompañarnos muchísimas gracias gracias a ti por 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 tu cariño por tu confianza para volver a invitar a tu programa sobre el tema maravilloso de el orgasmo ándale popa femenino y masculino ándale popa oye me acordé de aquel de aquellas dos amigas que digo por la pregunta que nos están haciendo ahorita te hago la la pregunta sí de aquellas dos amigas que se encuentran años después de la vida terminaron la universidad y una le dice a la otra le dice y cómo te fue a ti no amiga a mí me ha ido muy bien ya ves que pues aprendí el alemán y luego del inglés y entonces ya me fui a una maestría después de la licenciatura y luego después un doctorado y en alemania me contrató una empresa y ahorita estoy de representante vengo de visita de hecho porque ahorita estoy en singapur directora general del corporativo que está ahí en toda singapur toda la parte de este país no que bárbaro no que bien y pues bien padre oye y de de pues hombre y eso no 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 son un estorbo o sea hay que progresar en la vida y tu amiga no ya ves que yo terminé la licenciatura y te acuerdas de don panchito así ese viejito simpático multimillonario sí pues me casé con él como sí 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 digo tú sabes que es niveles de dinero yo mira yo le digo ay panchito quisiera desayunar en parís jet pues tiene jet privado desayunamos en parís se ha recorrido todo el mundo joyas que qué bolsas este de imitación nada original es es capaz de cerrar el edificio de luis buitón en parís no 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 todo y hoy amiga y en la cuestión sexual estamos en tratamiento en tratamiento sí él trata y yo miento la pregunta es cómo puedo diferenciar entre un orgasmo real de uno fingido soy anónimo hombre vámonos al bisturizazo y con este temazo con un gran invitado mi buen amigo Rolando vámonos que me digan pues repito como evangelio aquello que dice el viejo refrán con la vara que un día midas te medirás ay dios y hablando de orgasmos no 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 con la vara que midas serás medido ay dios mío hasta suda uno y luego dicen que uno debe de ser discreto en el tema mi buen amigo buenos días buenos días ahora sí tema bien mi querido gilberto que es un orgasmo un orgasmo es la contracción de extensión de los músculos pélvicos internos en los hombres y las mujeres a nivel de músculos pélvicos internos internos producto de una excitación yo como hombre o como mujer directa o indirectamente estoy buscando un nivel de excitación que me permita llegar a un orgasmo el orgasmo es esta contracción relajación de sus músculos de forma involuntaria yo me estimulo al grado que mi cuerpo reacciona se contrae que yo no lo puedo dominar sino que es la reacción natural de mi cuerpo ante este nivel de excitación y de estímulo el orgasmo puede presentarse en hombres y mujeres a nivel del área pélvica a nivel del área central del cuerpo o en todo el cuerpo la representación más gráfica de la experiencia de un orgasmo es imaginando que contraemos todo el cuerpo yo les diría uno dos tres y apretamos todo el cuerpo desde los pies hasta la cabeza y aprieto 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 esto viene acompañado de un baño químico de sustancias maravillosas específicamente lo que conocemos como endorfinas las endorfinas es la droga natural de nuestro cuerpo producida por nuestro cerebro a partir de esta experiencia del orgasmo imaginemos que las endorfinas es como un baño de agua tibia de agua fresca de agua muy agradable que corre desde mi cerebro y baña amorosamente todo mi cuerpo entonces como me siento como hombre o como mujer después de experimentar un orgasmo me siento ATM padrísimo a gusto muy frecuentemente cuando un hombre o una mujer experimenta un orgasmo de este nivel de profundidad de este nivel de sensación es una forma de dar gracias a Dios es una forma de dar gracias a la vida por la oportunidad de saberme y sentirme vivo o viva esta experiencia del orgasmo me permite a mi tener un equilibrio en mi salud emocional y física las personas hombres y mujeres que se permiten la experiencia de un orgasmo son hombres y mujeres en muchos casos valientes que tuvieron que enfrentar sus propios mitos y tabúes ah porque como existen que bárbaro entonces de repente si alguien me está escuchando en la radio gracias a tu oportunidad mi querido Gilberto Priego y se da cuenta que no ha sentido esas contracciones relajaciones a nivel interno en el área de la pelvis que no ha sentido esa contracción relajación de todo el cuerpo de los pies a la cabeza hombres y mujeres que no han sentido esa sensación de un baño de agua tibia fresca que va desde el cerebro hasta la punta del pie y que después me permite tener una profunda relajación hay que revisar que está pasando que en este hombre y en esta mujer no se está permitiendo él o ella la experiencia de un orgasmo muy marcadamente aquí diría ella no se está permitiendo la experiencia de un orgasmo porque la mayoría de las mujeres está condicionada a que va a obtener esta experiencia a partir de su pareja en turno ¿qué dije? pareja en turno eso es terrible imagínate entonces si no me funcionó con Pepe me va a funcionar con Juan pues no que si no es con Juan será con Chuy pues no tal vez el problema no es la pareja que yo tenga el problema es que yo como mujer he dejado porque así fui educada la responsabilidad de la experiencia de los orgasmos en mi pareja y eso es algo incorrecto ¿qué opina? no yo te te apoyo en esto y para mí para mí hoy con esta apertura de medios esta apertura de temas que antes no se podía ni tocar y cuando te inculcan que es pecaminoso y que si tú tienes un orgasmo sobre todo la mujer si tu mujer tienes un orgasmo lo más seguro es que te vas a ir al infierno pues pobres si mira recuerdo una película fantástica con Leonardo DiCaprio El Origen la película inicia haciendo una cuestión muy interesante al auditorio ¿qué puede durar más presente en una persona? ¿un virus? ¿una bacteria? ¿o una idea? y la respuesta es una idea claro bien si yo como mujer o como hombre particularmente como mujer crecí con la idea de que experimentar orgasmos es malo que experimentar orgasmos es ofender a Dios que experimentar orgasmos es de mujeres de la calle o de las de cuatro letras lo más seguro es que voy a hacer todo para no sentirlo para que no piense mal para no fallar ante fíjate ante Dios ante mi mamá ante mi papá ante mi esposo y ante mis hijos no ante mi voy a hacer todo para no experimentar un orgasmo para no sentir placer sexual porque eso lo aprendí que no es de mujeres decentes este tipo de circunstancias amigos y amigas nos ha llevado a tener en consulta a muchos hombres y mujeres principalmente mujeres que están teniendo un sufrimiento interno que están teniendo una perdóname una penitencia permanente en torno a que lo correcto para ser una buena mujer es no experimentar placer sexual cuando nosotros a nivel terapéutico empezamos a irnos por otro lado que dejemos la corporalidad dejemos la genitalidad dejemos los besos el cachondeo perfecto dejémoslo de lado ha leído usted un libro muy bonito con algunos tintes románticos eh fuiste a ver alguna película que de repente saliera alguna escena como muy bonita como muy romántica de repente comiste algo tomaste algo que te hizo sentir excitada me dice si ándale que tal canción me hace que me excite y me moje ah la señora rígida en el concepto de la sexualidad por la por el concepto del pecado por el concepto de prohibido por el concepto de no fallar a mi mamá a mi papá a dios y a mis hijos de repente se da cuenta que si siente cuando lee cuando ve la película o cuando escucha la canción entonces se da cuenta que si reacciona ante un estímulo sexual porque si reacciona ante la película la canción o o o la historia porque no tiene un contexto sexual manifiesto entonces la mente no registra deja pasar el estímulo y ella se excita como se excita cuando se da cuenta pin 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 que tiene ciertas pulsaciones en el área de su vagina y que se moja que les parece que maravilla que maravilla no 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 hombre este tema interesantísimo saben que día es hoy que día es hoy ajamatador hoy es día del médico felicidades felicidades a todos los médicos y médicas doctores doctoras en donde la sociedad nos chiquea tanto que nos pone un título que que todavía no nos lo merecemos porque somos licenciados en medicina pero ya nos dicen doctores desde antes entonces muchas muchas felicidades el día de ayer tuve oportunidad de ir al festejo de que organiza la unidad de patología de la familia santoscoy así que ando medio crudo porque siempre se ve como hasta la una dos de la mañana el festejo pero todo muy bien muy padre felicidades a todos los médicos austin texas te quiero escuchar allá está el pibe en los controles avi edith los quiero ir vámonos al vistorizazo regresamos hoy con este tema y nos vamos con la pregunta son igual los orgasmos en el hombre y en la mujer vámonos a ver la pregunta que quedo vamos primero con la primera sí cómo diferenciar entre un orgasmo real y un orgasmo fingido anónimo hombre bien es que el hombre no puede fingirlo porque no tendría una erección no o cómo está mira los hombres podemos tener interacción sexual con penetración con nuestra pareja sin desearlo más por cumplir que por deseo este es uno de los principales problemas que trabajo a nivel de terapia personal individual en consulta porque muchos hombres se sienten obligados a que tienen que cumplirle a su pareja aunque en ese momento estén tristes estén estresados estén cansados pero cómo pueden tener una erección si no tienen ganas porque se obligan o no llegar al orgasmo no porque se obligan o sea pueden tener la erección puedo tener erección y simular puedo penetrar no y puedo eyacular o si no eyacula decir ah 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 y ya ok si tiene una mujer consciente se va a dar cuenta que él fingió y aparte la erección va a estar presente porque no eyaculó se dan cuenta verdad claro o sea la mujer se da cuenta de si el hombre eyacula las mujeres son nueve veces más truchas que nosotros en todo así que aquel que se siente muy picudo está menso ahora una mujer bueno ya vimos que el hombre las mujeres son tremendamente más astutas si se da cuenta si el hombre y ahora la mujer puede fingir los orgasmos claro que sí pero la lubricación aquí viene también la parte de la lubricación si yo como hombre si soy un hombre torpe en el área de la sexualidad no me voy a dar cuenta voy a creer que soy un superman una sex machine que soy maitor generación dos mil quince y que toda la vez que hago el amor con mi mujer mi mujer queda hecha pedazos queda hecha pedazos se prendió de una estrella más alta por el placer que le di y no es cierto puntos importantes a ver espérame antes de que sigamos porque luego la otra pregunta es igual el orgasmo perdón en el hombre y la mujer mi querido gilberto perdón es que tengo que decirte cuando finge una mujer y cuando no esa pregunta esa respuesta interesante y regresamos con la diferencia lo que tú me dices perdóname cómo puedo dar cuenta si mi pareja está teniendo un orgasmo primer punto la lubricación segundo punto la hinchazón de sus labios internos y externos para poder darme cuenta que tiene un adecuado nivel de excitación tercer punto dilatación de las pupilas sudoración de la parte baja de la nariz de la nuca o abajo de las caderas contracciones involuntarias donde ella me abraza con sus piernas y me jala hacia el interior de ella misma al abrazar mía con sus piernas aumento del ritmo cardíaco aumento de la temperatura corporal cambio distinto en la forma de respiración de la nariz hacia la boca entonces yo puedo empezar a ver todo ese tipo de circunstancias más las contracciones que se van presentando en el área de la pelvis los besos más profundos cuando una mujer experimenta un orgasmo regularmente tiene este tipo de contracción y este cambio de coloración en su piel que va de un tono normal a un tono rojizo entonces de repente se nota te das cuenta cuando contrae manos cuando contrae los dedos de los pies cuando contrae el área pélvica o la parte de los hombros es cuando tú te estás dando cuenta que sí está teniendo un orgasmo cuando no hay cambio en la pupila en la sudoración en la respiración en la temperatura corporal en el ritmo cardíaco cuando te estás dando cuenta que está reseca y de repente está fingiendo que tiene un orgasmo regularmente el orgasmo que ella va a tener va a ser un orgasmo continuo va a ser ah, 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 sí, sí, ah, 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 ah entonces tú te sientes, wow, superman regularmente las mujeres cuando tienen un orgasmo verdadero no tienen un continuum en su reacción vocal es ah, 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 ah por la fuerza que están descargando y luego viene esa sensación de profunda relajación esta, esta oportunidad de quedarme acostado con mi pareja ella conmigo, yo con ella hablando desde la heterosexualidad respetando toda la diversidad sexual respetando toda la diversidad sexual hablo un ejemplo heterosexual que también se presenta igual en la homosexualidad o en la bisexualidad o en el concepto lésbico bien cuando hay esta comunión, Gilberto cuando hay esta compenetración hay una sensación y una mirada de complicidad con un deseo de estar juntos en silencio sin decir nada cuando regularmente una mujer finge un orgasmo se levanta dice que se va a asear se viste y vamos lo que sigue hay como un cortón gacho a nivel energético emocional, espiritual de lo que acaba de suceder ¿me explique? si, 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 bastante bien diferencia entre un orgasmo masculino y uno femenino son conceptos subjetivos ¿qué significa que es subjetivo? que cada quien lo vive conforme su historia que cada quien lo vive conforme su significado regularmente el orgasmo masculino se centra mucho en el área pélvica en la erección en la eyaculación en las contracciones internas cuando yo como hombre me permito sentir respiro lento y profundo alargo el momento de la eyaculación interactúo conscientemente la sensación del placer con mi pareja eso va haciendo que mis ondas de placer haz de cuenta que es como cuando avientas una pedrita a un lago cae la pedrita y se hacen unas ondas de agua ¿si lo has visto? si, 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 como no haz de cuenta que empezamos los hombres a experimentar ondas de placer de la parte central pélvica hacia el resto del cuerpo y es como una sensación de angustia placentera porque estoy conscientemente alargando la sensación del orgasmo para poder interactuar con mi pareja y entonces puedo tener un orgasmo muy pero muy padre hablo otra vez es subjetivo es una experiencia particular regularmente en el área de las mujeres es también lo mismo solo que ellas son multiorgásmicas regularmente una mujer que se permite tener una muy buena comunicación con su pareja puede tener uno, dos o tres orgasmos ¿cuál es el secreto? el continuum de la estimulación ya sea con la penetración con la mano o con la boca wow y no puedo ser más rápido porque si no lo van a correr de aquí ahora no es un problema que el hombre a veces no logra entender que la mujer tarda más en llegar al orgasmo y egoístamente él dice mi placer en tres minutos y a lo que sigue oye espérame pues apenas yo estoy entrando en la etapa inicial de esta excitación no pues yo ya terminé ¿cómo? si es un problema Gilberto y tiene que ver más que nada con educación ese es el punto clave cuando somos hombres y mujeres principalmente los hombres faltos en la educación sexual creemos que con mirar una película porno estamos ya del otro lado y no es así cometemos una serie de errores por dar un ejemplo cuando trabajamos en los talleres de sexualidad con adolescentes hombres y mujeres mixto uno de los puntos clave es el evitar tener conceptos de masturbación con altas cargas de ansiedad porque eso puede provocar que yo esté buscando bajar la ansiedad a partir de la masturbación y puedo generar una condición de reflejo de segundos o de minutos en lo que yo erecto me toco y eyaculo y ese concepto si se puede trasladar a la parte adulta de pareja que es la eyaculación precoz híjole si es un problemón porque pues queda como el boiler prendido ahora sí dice hola buenos días quiero ser anónimo 62 años felicidades por el programa por el invitado soy una mujer muy felizmente casada hace 40 años mi vida sexual siempre fue muy buena fui multiorgásmica e incluso mi esposo también soy sana no padezco ninguna enfermedad ni mi esposo pero últimamente me da mucha dificultad conseguir el orgasmo sé que no es lo importante pero me parece extraño mi pregunta para Oscar es común esto por la edad gracias y creo que el orgasmo femenino es más intenso bueno es que yo armo un escándalo y mi esposo se queda calladito calladito supongo que disfruto más saludos mira nos tenemos que ir al bisturizazo sí mándalo tú por favor nos vamos a un bisturizazo ya estamos aquí de regreso en este su programa quiero vivir tenemos un enlace con mi buen compañero Jorge Huerta sexólogo sexólogo allá en Austin Texas bueno bueno Gilberto buenos días hola muy buenos días cómo estás acá esperándote para los chiles rellenos eso ya merito vas a ver más pronto de lo que te imaginas vamos a preparar esta receta especial cómo están por allá muy bien muy bien acá con lluvia pero bien ah pues también acá no te preocupes acá nos agarró parejo a todos qué tal el evento de mañana mira yo creo que es una cosa además de muy necesaria yo creo que es el momento oportuno aquí precisamente para levantarle el ánimo y otras cosas que hacen falta también qué platica vas a dar jorge mira yo voy a dar este quién soy yo o dónde estoy yo dentro de mí la idea es de agarrar ya la el la conducción de nuestro propio cuerpo darnos cuenta que nosotros somos los únicos responsables de nosotros en una sociedad como esta que es de alto nivel de consumo donde prácticamente la psicología comercial te lleva a es de agitar la conciencia de ti mismo pues para ser parte de todo un consumo general pues poner el chofer y que tú conduzcas el carro y escojas lo que tú quieras no es fácil entonces la primera cosa es precisamente dar a conocer dónde estás tú dentro de ti y tú eres el único responsable del cuerpo que tú llevas no se diga de la mente y no se diga del espíritu pero lo importante es este comenzar a hacer conscientes de lo que nosotros somos y de lo que nosotros podemos hacer como seres humanos este es más o menos el meollo central porque aquí a veces se cree que el cuerpo pertenece al médico entonces van con el médico dice doctor que tengo pues el médico dice pues yo que sé vamos viendo por dónde duele y ahí vamos a vamos estudiándole así como mucha gente también cree que el carro pertenece al mecánico y no o sea todo lo que nosotros hacemos somos responsables y pertenece a nosotros y ahí podemos tomar decisiones para poder tener una conciencia y recorrer a lo que la sociedad me está brindando para yo sentirme mejor y caminar por este camino de nuestra propia vida no hay jorge suena fácil pero muy poquitos logran tener conciencia de sí mismos va a ser una plática excelsa en donde ojalá de veras se logre despertar ese espíritu de conciencia propia en las personas que te van a estar escuchando porque ya supe que prácticamente están ocupados todos los lugares así es cierto y la próxima vez que venga yo creo que vamos a tener que rentar aquí el auditorio nacional de qué amable eres muchas gracias muchas muchas gracias yo creo que el simple hecho de presentar un programa no por el simple hecho de que la gente conozca algo de medicina sino porque el simple hecho de que la gente conozca lo que tiene que conocer que es de su propio cuerpo de su propia persona y eso pues no tiene valor y no hay nadie que lo pague claro y además si estorbas pues te bajan del camión entonces creo que sí se necesita un poco de decisión y de firmeza y de conscientemente si hay consecuencias pues saberlas sufrir también y aceptarlas porque la sociedad no te va a dejar tan fácil claro que sí así se abre y así se cambia el mundo así es pues felicidades enhorabuena que todo salga bien porque aquí también vamos a estar con las pláticas que dios te bendiga sí ya me ya igualmente y felicidades porque sé que tú abres así es abre el evento ya aquí en guadalajara igualmente acá y no es porque uno no sea caballero y no deje que las damas primeros hablen sino porque así es ahora abrimos los yo creo que tenemos más coraje para afrontar yo creo que por eso felicidades jorge igualmente un abrazo y felicidades al doctor ahí a tú lo felicito realmente este me gusta la la puntuación que él hace y los detalles cómo maneja las cosas y creo que sí es el momento ya de destapar plenamente y hablar ya con toda la transparencia que requiere estos temas no ya no hay tabú ya no hay nada la gente ya aguanta todo no más que hay que saber la exponer y decir y él parece que tiene mucha habilidad en esto bastante gracias gracias y recuerden que allá está el evento mañana y aquí también está el evento aquí salud mente y cuerpo y allá mente cuerpo y alma en un evento conjunto tenemos mucha participación a ver vámonos a hijos hay muchísimas las voy a estar leyendo aquí está una pregunta toma prolongada no dice dile al bombón de rolando que lo extraño todas las noches ven punto a las siete jaja tipazos ustedes dos saludos desde austin muchísimas gracias si alguien ubica ahí a ebelia salúdeme mucho ebelia ya en austin texas por favor buen día a mi doctor chef y atleta favorito del mundo mundial soy soy quiero participar por favor por los estudios eso ya fue a ver aquí está el nuevo buen día mi doctor chef y atleta favorito del mundo mundial me gusta escucharlo y aún más con la gran compañía de rolando vaya que es un gran viernes les mando un fuerte abrazo y bendiciones muchas gracias hola una pregunta al doctor me llamo Nadia mi suegro se enfermó tres semanas atrás de chiconcuya y tomaba solo paracetamol pero el lunes se enfermó de una fuerte fiebre no comía y dolor en todo el cuerpo le dijeron que no tiene dengue ni chiconcuya pero le encontraron infección en la sangre le dieron antibióticos se le quitó la fiebre ya se paró ya como estamos hablando de sexualidad eso de ya se paró felicidades que será el o el asunto verdad pero le sacaron líquido de la médula dicen que está trabajando en su cuerpo que probablemente tenga una pre leucemia u otra cosa doctor hasta la otra semana le dan los resultados es posible que esto sea cierto él puede viajar a Estados Unidos en dos semanas gracias por su manda por su ayuda mandame los resultados por favor mandame los resultados y yo con todo el gusto del mundo te oriento soy Gloria tengo 50 años una pregunta es cierto que tomar vitamina B3 ayuda para mejorar la libido no tengo idea no no sabría responder siguiente saludos doctor gilberto que gusto escuchar al doctor oscar rolando peña lo extrañamos que gusto escucharlos juntos ya sea falta muchas gracias ya ya sea falta buenos días me llamo isabel y quería saber se podrán pasar los datos del terapeuta del tema de los órganos donde te podemos contactar rolando con mucho gusto contacto para citas talleres y conferencias triple 3 8 29 23 79 repito triple 3 8 29 23 79 si me das permiso gilberto tengo tres eventos a ver cerramos bien el año sábado 7 de noviembre s o s parejas en crisis una conferencia para parejas que se encuentran como en un problema de mala comunicación y todo lo que repercute sábado 21 una conferencia solo para hombres para poder hablar de todos estos temas y todos estos mitos y tabúes sábado 21 de noviembre el tema de sensibilidad masculina y por último para cerrar este año con broche de oro domingo 29 de noviembre taller especial para mujeres donde vemos detalladamente todos estos temas quiere usted informes que le diga lo de las conferencias cualquier cosa nuevamente triple 3 8 29 23 79 triple 3 8 29 23 79 gloria gutiérrez saludos y felicidades al doctor y a todos los médicos en su día me alegra mucho con su gran humor gracias rocío saldivia felicidades al doctor prego ya rolando por el tema y por enseñarnos tanto gracias aurora felicidades a todos los médicos de quiero vivir y al doctor prego gracias maricela mi hermana de 53 años es diabética la van a operar de un ay dios de un ojo porque no ve pero en el hospital no le dan le dan muchas largas ya pagamos y tiene todo pagado que debemos de hacer poner una queja o sea de que se trata o sea hablar con el director felicidades nos manda decir soy francisca y nos manda a felicitar muchas gracias buenos días desde austin texas es la primera vez que los veo a través de la web pero el audio va a ser traslado a la imagen y se ve muy chistoso muy interesante el tema y saludos al invitado rolando se le extraña en su pregunta en su programa que tenía no sé por qué ya no está y qué es lo que andaba enseñando el doctor gil es un anillo salud así miren es un anillo que bueno tiene muchísimos significados son tres tres aros amarrados que es este con ahora sí con mi novia amor amistad y fidelidad ese es un compromiso que tenemos ya desde hace dos años ella y yo felicidades qué les puedo decir mega felices el tiempo se nos fue rapidísimo ya no híjoles hay muchísima participación lo lamento pero no alcanzamos ya a leerlas te mandan felicitar gracias brevemente la persona de 61 años 62 años por favor disfrute el viaje no sé clave con el orgasmo disfrute todo lo que hay aparte del orgasmo gracias rolando el tiempo se nos fue rapidísimo que barba necesitamos ampliar esta hora a cinco horas yo creo el tiempo se fue rapidísimo no me queda más que decirles disfruten este fin de semana que dios los bendiga recuerda si tu médico no cree en dios te pregunto qué estás haciendo ahí cambia de médico yo soy gilberto priego nos escuchamos el lunes con el tema leucemias que dios los bendiga y y y y